Hola, muy buenas noches. Es verdad lo que dice la cabecera, estando con ustedes nos sentimos felices. Muchísimas gracias por estar ahí en esta cita semanal, hoy en Liguroso Directo, como siempre, día 23, 9 y 6 minutos de la noche. No corras que es peor, de verdad, de corazón, no sabe uno ya cómo darle las gracias porque cada día somos más. Y hoy, con infinidad de cosas que a veces lo sobrepasan. Yo estoy asistiendo a algo que veníamos avisando, pero lo malo es que hay más. Nos llamaban locos, ¿se acuerdan ustedes? Los fieles seguidores de este programa y nos llamaban locos cuando, con la vehemencia, por lo menos a mí que me caracteriza. Ladrones, esto es un país de ladrones. Nunca jamás. Y yo me voy a preguntar si esto es dado por la situación, porque realmente le quieren meter mano a estos ladrones, a esta chusma barrio bajera. O porque las encuestas que manejan los partidos, digamos, los partidos del régimen son catastróficas. Tanto PP, PSOE, Izquierda Unida son catastróficas. Catastróficas. Le vamos a hablar de las lluvias que tuvo la isla de la Agencia de Meteorología. Y de un montón de cosas, de un montón de cosas. Y recomendarles la radio, un programa de actualidad municipal que presenta Dulce Meneses, que lo tienen ustedes en Canal 4 Radio todos los días de 11 a 1. No se lo pierdan. Yo, oí a Jaime González Seas y me quedé. Adora hoy ni le dirijo la palabra. Bueno, comenzamos. Don Juan, muy buenas noches. Gracias por estar allí. Gracias a usted por invitarme. No me faltaría más un verdadero placer, aunque me hayas tirado hoy, pero bueno. Perdón, a mí no se me comunicó que tenía que pasar con el coche oficial a recogerle. Y no me lo ha dicho la deportista, que se encuentra inútil. ¿Cómo se nota? Usted no diga cómo se encuentra, porque la gente oye campana y te entierran, te dan vida. Dios, muchacho. En fin. Ana hoy no puede estar porque no puede estar. Pero no diga por qué, porque le cortan la pierna a la pobre. La ponen como una muleta. No, creo que estaba comiendo un plato especial que le estaban haciendo. Bueno, si es quien yo me imagino. Pero no me comunicó que tenía que pasar a ir de coche escoba, ¿no? Pues, coche escoba, si te cojo cerca te mato. Don Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, don Juan. Las hartadas, ¿qué? ¿Bien? Bien. Hartadas semanales. Como siempre. Don Pedro, feliz comiendo. Comer como todo el mundo. No. ¿Quién no es feliz comiendo? Hay gente que... El que no es feliz comiendo no sabe comer. No, hombre, yo soy feliz comiendo, pero lo juro. Pero que lo de usted me hace gracia y después se pone a hacerse pruebas médicas. No me jaja. Es un saludo. Me dice mi mujer que estoy gordo, hijo. Mira a ver si quiere bajar. No, claro, la diferencia de usted... Jorge, nada, se puede ir de ahí todo el... Yo sí, oye que no te compare conmigo, oye que te compare con otros. Esto, nada, un saludo en especial al barrio de Canberí y por favor, ese barrio necesita un paso de peatones, hombre, que tiene la gente loca. Voy allí, ya está bien. A ver si el cabildo se digna a atender a un barrio del más antiguo de Santa Cruz. Muy bien, don Pedro. Dora, ¿y a ti qué te digo, Dora? Lo que tengas a bien. Ya, muchachas. Partido, dice el partido. Es un partido democrático. Las primarias. ¿Qué primaria? O sea, era un puticlú. Usted pagaba y podía votar simpatizante. ¿Qué simpatizante? O sea, a los candidatos que eligieron, los militantes no salió. Simpatizantes que costaban dos euros y la tarjeta de crédito. ¿De dónde salieron esos miles de euros, Dora? ¿Miles? Mira, me acaban de demostrar que la política es un chollo que han encontrado algunos y algunas que no lo pierden y que invierten. Invierten lo que sea para mantenerse en el plurito, ahí, en el sueldo este que le pagamos todos con los impuestos salvajes que nos ponen. Pero bueno, Dora, buenas noches. Ahora que yo que tú rompías el carnet, vamos, vamos. He cogido algunos que me decían, ¡ah! Yo soy más socialista que ustedes. Yo soy más socialista que ustedes. En fin. Don Roberto, muy buenas noches. Don Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues, hombre, hoy bien y para satisfacción de mi amigo Jacobo, con calcetines. Ah, te lo habían dicho a ti también. Sí, sí, sí. Pues hoy viene en manga de camisa, pues ha sido un calor brutal. Y la camisa, la corbata roja por el Liverpool, ¿o qué es? No, la corbata roja con el fondo azul, si lo verás bien, es por el clásico del domingo. Por el sábado, perdón. Por el Barça. Bueno, y hoy tienen ustedes la posibilidad de... Bueno, ahora van a poner la cabecera, pero de llamar y preguntar a un político que tengo el placer que nos acompañe esta noche, del Partido Popular. Don Antonio Larcón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, yo siempre estoy bien. Ay, te lo digo, qué suerte tiene. No, siempre estoy bien por pura conservación. Decir mal gasta más energía que decir bien. Y decir bien pone contento a los amigos y deshace a los enemigos. Se ponen nerviosísimos. No, es que no. Y el ácido meprasol aumenta en la farmacia como antiácido muchísimo. No tiene otra cosa en la cama. Con lo cual es mucho más fácil. Decimos que bien y además es verdad, me encuentro bien. Cosa que me alegro, cosa que me alegro. Que no llueve bien en este país, la verdad. No llueve bien. Ya digo, pueden ustedes llamar, ahora pondrán el teléfono, la cabecera de esta sección. Usted pregunta, el señor Alarcó responde. Y nosotros aquí mientras, pues vamos a intentar hacerle algunas preguntas sobre la actualidad más rabiosa, por lo menos desde mi punto de vista, Antonio. Sí, encantado. El país, ¿qué pasa? El país abre con informativos que la UDED, en casa de hijos de políticos, políticos, banqueros, altos cargos de partidos. Bueno, esto es una vergüenza. Y después, la pasividad en la brega, o lo que cuesta, tenemos a un jurista aquí y a un magistrado, lo que cuesta meter en la cárcel a estos pollos, a estos paros. Yo, ahora, lo último que acabo de oír, que Bárcena no pagó la fianza, que presenta sus propiedades, cómo va, pero que puede seguir disfrutando de ellas. Y yo, tú que perteneces a un partido que antes lo dije yo, de los, digamos, partidos del gobierno con mayoría absoluta, ustedes son conscientes, me han puesto la oreja, de la chorrera de votos que está significando esto para partidos que están naciendo, pero que los están sustentando. El PSOE, ustedes, Izquierda Unida. A esto, o se le da un machetazo, o la gente no cree, ya el 50% de abstención, según encuestas que me han enseñado. 45, bueno, efectivamente, yo creo que estamos pasando, desde luego, un momento histórico. Yo no sé si para bien o para mal, pero es histórico seguro. Y un momento de grandísimas transformaciones. Y un momento triste, muy triste, en el sentido de que los representantes de los ciudadanos, que son los políticos de cualquier partido, no tiene ninguna credibilidad. No tenemos ninguna credibilidad. Ninguno. Y eso es un tema serio dentro de la democracia. Y, por otro lado, está saliendo a relucir, pues, corrupción, pero está saliendo a relucir, que es importante. Muy unida, eso crea más desazón. Y en un país como el nuestro, que es garantista, una constitución garantista, porque nos lo hemos dado todo, todo el mundo es inocente, mi entorno demuestra lo contrario. Y eso, ver en una televisión, un día y otro día, que un señor de una caja, usa una tarjeta de crédito determinada, y además lo usa por una serie de cosas, y cuatro millones de parados, eso irrita, de forma lógica, a muchísima gente. El primero a mí. El primero a mí. Yo no estoy en paro. Perdón, Antonio, tú dices que la corrupción está saliendo muy unida, porque la han dejado conquistar. Sí, bueno, como todos. Las han dejado... Yo le voy a decir una cosa, Jorge. En este país hay corrupción. Pero no mucho más que en otros. Hay que ponerlo en cada uno. Yo creo que estamos dentro de... Tú sabes que la corrupción se mide, y se mide claramente con... Aquí se acabó el metro. No, yo creo que nosotros estamos justo en la mitad de niveles de corrupción europeo. No estamos ni los primeros, ni los últimos. Estamos aproximadamente... ¿Quiénes son los primeros? Porque ahí no quedaron duros. Ahora mismo no me acuerdo cuál era el primero, pero... Tenemos corrupción. Mucho más de la que es permisible, porque la corrupción es consultacional al ser humano. Un porcentaje, siempre hay corrupción. Y eso hay que quitarla del sistema y sobre todo producir el desprecio social. No es suficiente argumento el que haya condena o no. Que la justicia tiene un proceder, a veces es lenta, demasiadas veces lenta. Pero tenemos que intentar entre todos que merece la pena hacer las cosas bien. Y desde luego el que está condenado por corrupción merece el desprecio social. Pero lo malo, Antonio, ya termino para que mis compañeros y los espectadores cuando pongan el número... Lo malo es que ves gente imputada y te las metes en las listas, listas abiertas. Ahí se acaba cuando tú, el golfo o la golfa de turno se aprovecha. Yo en el fondo creo que hay políticos honestos. Bueno, yo te considero a ti una persona súper honesta. Pero poquito. Yo no sé. Yo creo que estamos a la cabeza de la corrupción en Europa. No, no estamos. Por ejemplo, Noruega tiene un 2% de corrupción. Aquí es que es donde mueva. Y aquí en Canarias la hay. La suerte que tienen los de aquí es que estamos a 2.000 kilómetros. Y aquí está controlada. Con la nueva tecnología no estamos a ningún kilómetro. No, no, pero tú sabes lo que digo. Aquí los medios de comunicación están controlados. Te ahorcan. Pero vamos, yo es que ya no sé para dónde mirar. ¿Y por qué cuesta tanto meterlos en la cárcel? Eso después se lo pregunto a del Toro. Pero hay alguna estrategia de los partidos a decir... Porque el de ustedes tiene pasividad en la brega, ¿eh? El PP de Rajoy no ha ejercido tanto gallego como ahora. No, refiriéndose al rato, ¿no? Ese señor, Bárcena, está ahí con la amenaza de que cuando pierda el PP la mayoría absoluta va a caer la bomba mundial. Bárcena está en la cárcel. Sí. Que no es mal sitio. No, para él no. No, perdón. Bárcena está en la cárcel. En prisión preventiva todavía. En la cárcel. Es donde está. Es donde queremos meterlo más. Preventiva. Por cierto, lleva un año y pico y todavía no ha habido... 16 meses. O 16 meses. Eso es un lado. Segundo, yo creo que es importante decir, sin perder ningún ápice de crítica, que en los partidos políticos, todos, de izquierda, de derecha, de centro y de arriba, mayoritariamente la gente es honrada. Lo digo de verdad. Yo vivo un entorno como vivimos todos los que estamos aquí y la gente son normales. Luego, si la gente son normales, sale del mismo sitio. Es verdad que hay un porcentaje de corrupción política, que es la peor, la más horrorosa, porque es dinero público y es utilizando la representatividad de los ciudadanos, que es lo peor, que se puede engañar, sin duda. Pero yo creo que en todos los partidos, de verdad, porque si no desanimamos a mucha gente. Te voy a dar un dato. En las listas famosas, tristes, listas de las tarjetas negras, que el nombre le viene de bien, hay cuatro señores que nunca la usaron. ¿Se saben los nombres? Bueno, pues teníamos que saberlo todos. Porque no han querido ellos que se haga público. No, no importa. Es igual. Basta que no quiera para que salga. Quiero decir, yo creo que es muy importante... Decir que eran señores que ganaban 3 millones de euros al año. Bueno, si los dineros se ganan honrados, a mí no me importa, se gana mucho. Amancio Ortega hace 30 años no tenía una peseta. Y en estos momentos es una de las personas más ricas del mundo y ofrece casi 200.000 trabajos. Y por cierto, todo el mundo quiere entrar. Bueno, y que hay que decir que no... Bueno, eso es lo que hay. No, pero esos cuatro que ponen... Pero Amancio Ortega ha trabajado. No. No me tires la lengua, hombre. Coño, no vayas a comparar a Amancio Ortega con los hijos de Puyol. No, no, por Dios, no. Estoy contando... Y hablamos ya de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros. Sí, es verdad. No, yo decía que hay que... El vierno de Saplana, coño. Es que, como digo yo, las que, las padres, sobrinos, nietos, suegros y demás familiares. Vamos a ver. No, lo que quería decirte con esto, yo, a la corrupción, tolerancia cero. Pero tolerancia cero. Cero es cero. Segundo, de esta lista desgraciada de 80 y pico personas que tenían unas tarjetas que les dio la caja a Madrid, etcétera, hay cuatro señores que ganaban el dinero que ganaban, que se las dieron y no la usaron. Yo creo que eso es bueno, contar que no la usaron. Aquí le hemos hecho tu homenaje. Yo no les puedo ver todo el tiempo los programas. Pero le hicimos una homenaje por tonto. No, yo no, yo la diré a un homenaje porque... Es como si yo ahora me meto a un político y voy a ser honrado. Yo a robar también. No te jodas, yo la voy a ir allí de primavera. Venga, hombre. Y en tu familia, vamos, asesor, asesor, y tira para adelante y toma tarjeta. Es que esto está descargado, Antonio. Yo no digo que no esté descargado. El fenómeno Podemos, que a mí me parecen los mayores demagogos del mundo y que ellos solo se destruirán, porque si no se destruyen los demás, el fenómeno Podemos no nace por un país que va a la anarquía. Pero vamos, caballero, señora Arrán. Una sugerencia, Antonio. Primero, esta noche voy a dormir más tranquila, sabiendo que no somos los primeros en algo negativo en Europa. De verdad. Pero por otro lado me inquieta no sea que esa información creo que no la debe de decir, porque con los competitivos que somos en este país, igual se nos da por ser más corruptos y ser los primeros. Hay que tener cuidado con eso. Yo de verdad lo digo. Aquí en política... Yo generalizo, no estoy hablando del PP solo. No, no, pero sí, del PP y el PP... Hablo en general y mira que yo soy del PSOE. Yo generalizo porque, y es verdad, y lo tenemos claro, que los políticos, qué lástima, qué mal vistos están. Y detrás de cada político, y con la familia Puyol se vio, hay un hijo, hay un primo y un cuñado, un pariente, y todo para ellos, todo para ellos, todo para ellos. Oye, ya que te has confundido con tanto, ¿cómo no se le ocurrió repartir a más gente y regalar chalés y casas a los pobres y inventar empresas o algo así? Es como decir, los periodistas... Toma a mí, toma a mí. No, yo creo que las colectividades a mí me hacen un daño enorme. Quiero decir, los políticos, ¿qué es? Un colectivo, hay una especie de personas, hombres y mujeres, que voluntariamente van a la actividad política. Claro. ¿Será algo más noble que ir a la actividad? ¿No es mentira? Es algo, es una gozada estar en política. Ay, el 80% de los concejales de este país no cobran, de todos los partidos. No cobran, no tienen sueldo. Eso es bueno o malo, esa es la realidad. Que hay un porcentaje que se están, han utilizado y utilizan, y son corruptos, sin duda. Pero hay que decir que el 80% de la gente, de todos los partidos, son honestos. Son honestos, es que si no lo decimos, vamos a perder todo. Bueno, a comunicar algo, tenemos una avería telefónica, y va a salir el FASPA, si nos quieren mandar las preguntas, por favor, porque de esta mañana también telefónica, agüita. De esta mañana estamos sin teléfono. Pero el político... Hay una sola línea esa, a ver si la podemos aprender. Eso es lo triste. Hay como una mala educación en este país, donde el escándalo, que la Pantoja no entró a la cárcel, es un notición. Yo creo que... Ahora, que... Yo creo que hay que poner de moda que hacer las cosas bien merece la pena. Es más, se liga más. Ah, mira. Algo tan simplón como esto. Querido joven, hacer las cosas bien merece la pena. Es un valor en sí mismo. Es atractivo. Y yo creo que hay que ponerlo, de verdad. Por cierto, es de coste cero, ¿eh? Hacer las cosas bien es de coste cero. Y al final merece la pena. Dora, hay más compañeros, ¿viste? No, pero estamos de... No, no, no. Parece que estamos de echarlo en los dos. Tienes razón. No, no, no. A mí el doctor Alarcó siempre me plantea una contradicción. Pues sí, y usted, cuidado, que estos dos se enganchan. A mí lo del doctor me encanta. Los del doctor Alarcó, los dos somos doctores. Es verdad, doctor, doctor, doctor. De doctor a doctor. Sí, señor. Me produce una cierta contradicción. Yo a usted lo tengo por un político honesto. Sin embargo, no entiendo, y creo que demócrata. Y este doctor es un partido que presume de honestidad y de democracia. Y entonces hay una serie de puntos en que a mí me produce un cierto confusionismo, debido a mi ineptitud por razón de la edad. Y ese confusionismo deriva. Las tarjetas opacas no hay que utilizarlas, pero lo utilizaban dirigentes, incluso de algunos que querían ser candidatos a la presidencia del gobierno. Postulados por una mayoría del Partido Popular. Me refiero al señor Rato. Candidato ideal. El señor Aceves queda imputado no por las tarjetas opacas. Queda imputado por haber utilizado... Un amigo de Pedro, por Federico y Manuel Losantos. Queda utilizado por la alerta. No, otro porque se sientan en el banco y opositan juntos y viven juntos y lo ponemos en banquia. Y luego ya en el ámbito democrático, yo me pregunto cómo es posible que mañana los representantes en el gobierno de Canarias impidan que se pueda hacer una simple consulta popular jugando con un subterfugio de decir que es igual que la independencia de Cataluña. Si usted tiene esos dos parámetros, ¿cómo no da el ejemplo y abandona el grupo del Partido Popular y se va a usted a un sitio donde realmente empecemos a creer por la gente? Porque es que si no, también le salpica a usted. No, no. Es un confucionismo que usted me mantiene. Bueno, a lo mejor dice usted que es por la edad. Yo intento aclarárselo. Usted no es tan mayor. Pero yo en el bachillerato estudié los silogismos que es Bárbara Calares, Darío Infero, César Ecamestre, Festino Barocco. Si eres de letra, yo soy de ciencias, pero me lo sé muy bien. Yo soy de letra. Y ese silogismo que tú has hecho, porque te voy a llamar de tú, tú me llamaste doctor. Entonces, doctor, no llamamos de tú. No, claro, digo yo, porque aquí vamos a poner una distancia y ese silogismo no sale. Vamos a ver. Perdón, Antonio, tenemos la llamada. Sí, sí, encantado. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame usted. Bueno, felicitarlos por el programa y darnos cabida a la gente a pie, porque es la única televisión hoy por día que podemos hablar. Y mi pregunta es para el señor Alarcón. Yo le pregunto a él, ¿usted es de sueldo o por vocación? Esa es la primera pregunta. Y segunda, usted dice que hay políticos que todavía yo no conozco ninguno, que no cobre. Ninguno, porque todos los que entran en la política salen millonarios. Y yo le pregunto a usted, porque es del Partido Popular, que es el que está ahora. Igual se lo preguntaría al PSOE e igual se lo preguntaría a Izquierda Unida, porque para mí están todos cortados por el mismo raso. Y mi pregunta es la siguiente. Usted hoy, siendo su partido y estando su partido en la corrupción que está hoy metido, ¿cómo tiene usted hoy cara para sentarse ahí y decir a ustedes que todavía hay políticos que no cobran? Usted piensa, como buen político lo es desde luego, pero usted piensa que nosotros los ciudadanos de a pie pensamos y creemos que usted no cobra, o que cualquier político que está no cobra dinero por estar. Yo no conozco, nombreme usted uno, señora Larcón, nombreme usted uno que usted sepa que está en la política sin cobrar. Señora, muchas gracias porque tenemos más llamadas. Muchas gracias por... Una cosa sí quiero dejar claro, el señor Larcón está aquí porque lo hemos invitado nosotros. Y además estamos muy agradecidos de que esté. Y yo, sin que él conteste, tengo que decir que es de los poquitos políticos vocacionales que yo conozco, que no necesita la política para vivir. Y lo último ya, que estoy de acuerdo con usted, señora, en que el dato que digo que el 80% de los concejales no cobra, Antonio, manejate ese dato. Usted lo voy a contar, lo voy a ratificar. No, no, a la señora. A la señora le voy a contestar. La voz del pueblo. Ni tengo ni más ni menos cara. Yo voy por la vida mirando a la gente a la cara, tranquilamente, no me avergüenzo de nada concreto que haya hecho en política. Al revés, no haber acertado posiblemente algunas cosas. Pero yo estoy por vocación. Yo llevo 39 años de cirujano. No necesito la política para nada, pero tengo vocación política. Y yo, sin dejar de mi profesión, estoy en esto, sin esperar nada a cambio, nada a cambio, sino la satisfacción del deber cumplido, que es una grandísima satisfacción. Y yo creo que hay mucha gente así en todos los partidos. En España hay 8.222 ayuntamientos. 8.222 ayuntamientos. De los que sobran más de la mitad. No, yo no digo que no, si quieres discutimos eso. Ahí hay, en esto salen unos miles y miles de concejales. Y yo le digo a la señora, que acepto todas sus críticas, pero que de ese grupo enorme de concejales, de todos los partidos, el 80% lo cobran. No tiene sueldo. Pero tienen unos business, entonces no me digas. Aquí, yo te hablo de aquí que los conozco, sabes que los conozco. Yo estoy contando globalmente. Ahora dice, que hay gente que cobra y que no se merece ese dinero. Viven como cura. Perdónenme, lo cura. Viven como reyes. De todos los cura, es como todos. Viven como los reyes. No hay ningún colectivo que sea distinto. Porque si queremos decir que no hay el mismo número de personas impresentables en el periodismo, en los curas, en los maestros, en los cirujanos, en los carpinteros, en los cocineros y en las azafatas, nos confundimos. El periodismo y la política van parejos. Bueno, pues entonces igual, ¿y cuál es el tema? No, no, por eso que hay periodistas honestos. Por cierto, sin periodismo no existe democracia. Por cierto. La pregunta que tenía con don Juan. Yo estoy esperando lo después. Ah, bueno, y con respecto. No, por culpa mía. Y con respecto a lo que me decía mi querido compañero doctor, es que no me doy por aludio. Yo estoy aquí porque quiero. Estoy en mi partido político, del Partido Popular. Yo soy un liberal, mamé, teta, liberal, y me considero cómodo actuando donde estoy. Y además me considero modestamente útil. Somos 825.000 militantes. Mayoritariamente gente normal como yo. Normal. Muchísimos profesionales que están cómodamente en su profesión, que quieren voluntariamente intentar colaborar a mejorar esto. Tampoco a salvar esto, a mejorar como aciertos o sin aciertos. ¿Y por qué tengo que abandonar? Y dicho eso, a mí las cosas malas, no correctas de mi partido, las condeno. Dentro de unos foros que yo acepto ir voluntariamente. Vamos a ver, yo me hago socio mañana de un club de aquí. No sé si hay alguno por aquí. El club de tenis del sur. Y me dicen, usted tiene que venir aquí. Para ser socio tiene que ser, yo qué sé, pagar una cuota. Y además, tiene que venir con tenis a jugar. No puede venir descalzo. Y además, vestido. Desnudo no puede. Y yo cojo y digo, me hago socio y al día siguiente digo, este club no es democrático porque no puede venir vestido desnudo. No puede jugar desnudo. No, no. Yo he aceptado voluntariamente una norma de comportamiento. Eso no quiere decir que acepte la corrupción. Eso quiere decir sencillamente que uno acepta la dependencia. Lo acepto la dependencia. No, eso no. Del mando. La dependencia es una patología. La dependencia es una patología. La dependencia es una patología. No, no. La dependencia no estoy hablando patológicamente, sino jerárquicamente. Si el secretario general me dice que esto tiene que ser así, como yo estoy en ese club, no lo puedo criticar. Luego yo comparto la corrupción. No, no puedo criticarlo. No, me reúno en el colectivo para decir que eso no es así. Ahora le contesta. Ahora le contesta. Tenemos una sola línea, pero ya pedí disculpas por cómo se oye, pero es que Telefónica nos tiene así. Sí, hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Dígame usted. Sí, hola, buenas noches. Mire, quería hablarles sobre algo que los políticos nunca suelen hablar en los programas ni los periodistas, que es sobre la ley de candidatos de partido, que es una ley que permite a los políticos, a 50 políticos electos dentro de un partido, elegirse entre ellos eternamente de por vida. Por eso no hay regeneración política. Si se eliminara esa ley y todos los políticos se dirigieron por la ley de candidatos independientes buscando firmas, pagando ellos la candidatura, o bueno, o llevando esa ley un poquito más adaptada para que tuvieran todos los candidatos financiación pública de manera igual. pero que todos tuvieran que buscar firmas y que todos los ciudadanos tuvieran que cumplir esa misma ley. No dos leyes como es la de ahora. La ley de candidatos de partido por la que ellos se eligen eternamente a dedo, y es lo que les permite que ningún ciudadano pueda meterse en un partido, ni ser candidato a ninguna elección. Porque ellos, si no tengo que meter a la ley de candidatos independientes, tengo yo que pagar todo. Pero mire, escúcheme, escúcheme. Ahora estamos en el momento de hacerle preguntas al político, al senador Alarcó. ¿Tiene alguna pregunta para él? Porque ellos tienen que estar siempre ahí hasta la eternidad. Porque hay que estar votando a esta gente que se elija a dedo toda la vida. Porque no hay una sola ley para todos los españoles. Porque hay dos leyes. Una que hace a los partidos políticos preferentes, tienen toda la financiación pública, ellos tienen todo y se eligen a dedo. Por 50 votos electos. Y han degenerado tantos que ya ni siquiera cumplen esa ley. Muchas gracias y discúlpenme, es que tenemos una sola línea. Tienen que hacer hoy las preguntas aún más rápidas que otro día. Bueno, no sé. Yo creo que la compañera que está llamando, la ciudadana que ha llamado libremente, yo no conozco ninguna ley de partido. Yo les voy a contar cómo me eligieron a mí. Yo entro voluntariamente en el Partido Popular de España, en Tenerife, en Santa Cruz. Entro de militante pagando mi cuota siendo firmado por dos socios. Me aceptan. Llegan unas elecciones. El comité local de Santa Cruz elige un comité electoral que puede presentarse quien quiera, sin ningún aval. Ese comité electoral propone una serie de personas. Esas personas que proponen pueden ser cualquiera, sin ningún aval de nadie, sin ningún porcentaje. De ahí pasa al insular. El insular hay un comité electoral que lo puede presentarse quien quiera. Y ahí ratifican o no ratifican eso. De ahí pasa a la regional. De un comité electoral que se presenta quien quiera, sin ningún tipo de aval. Puede pertenecer cualquiera. Aprueban o no aprueban esa candidatura. Y ese pasa al nacional. Y ahí llegó una candidatura. Eso es lo que hay. Ahora dice, ¿podrá ser de otra manera? Yo no digo que no. Esa es una como otra cualquiera. Pero es lo que hay. Eso no tiene que ver con ninguna ley. Y tiene que ver... Ahora dirán, ¿es transparente eso? Yo le he contado cómo he sido yo. Yo después de soportarla del Partido Socialista este fin de semana... No, siquiera hablamos de ella. Pero bueno, a ver si... Bueno, oye, Juan, a ver que todo el paso llama. Esperadora. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Y quisiera decirle al doctor Alarcón. Es Alarcón, ¿eh? No, Alarcón. No, Alarcón. Pues mira, somos de la profesión, pero sin embargo, mira, no me salía bien el apellido. Ya tuve. Quisiera preguntarle que con las mismas palabrerías que tiene, porque hace muchísima falta que el PP salga a la calle y hable como tiene que estar hablando de esta noche aquí, que se entere en todo el mundo de la realidad. Porque, por lo visto, lo único corrupto que hay aquí, en España, yo digo España porque soy español ante todo, es el partido PP. No se miren para los demás, ni para el de aquí, ni para otros que están ahí sentados, los que están representando. ¿Eh? Pues bastante han robado y bastante siguen robando en Sevilla. Y muchísimas gracias. A usted, señora. Muchísimas gracias a usted por llamar y por vernos. Bueno. Pues... Que la gente quiere gente que hable claro, entonces. Vamos a ver, yo te iba a decir que yo no creo que haya algo más, no, lo digo de verdad. Yo no quiero convencer tampoco a nadie de que poderse preocupar en política, en cualquier ideología de los demás. Eso esencialmente es lo que es la política. Ahora bien, ¿qué es lo que me gusta a mí en política? La calle. Les prometo que lo que me gusta es la calle. Yo donde disfruto es yendo a una asociación de vecinos, yendo por la calle viendo una panadería, una peluquería, las pymes. Es lo que hago. Todo lo que puedo. También tengo que dedicarme a gestionar. No quiero romper la pregunta de Juan, pero sí, yo recuerdo cuando ibas, yo te conozco con Antonio Larco hace muchos años, para mí un señor espectacular como persona, sobre todo es excelente. Yo recuerdo que le dije, no seas loco, no te metas ahí que ese no es tu mundo. Y hoy, tú sabes, yo te quiero un montón y te debo muchísimo. No dinero, otras cosas. No dinero ni nada, ni más. Ni yo he tenido parabienes con él, ni él conmigo en cuanto a lo crematístico. Una persona que yo sé el corazón que tiene, lo humano que es, y lo preparado que está. Yo creo que esto está muy por encima de la media de esta jauría. Vale, vale. De verdad, es que yo no te veo ahí. Yo creo que sería un poco injusto, porque además sería como muy presuntuoso. No, yo te lo digo yo. Yo soy una persona normal. El único sitio donde no hay vacantes es en política. Puede haber vacantes en un hospital, puede haber vacantes en la jurisprudencia, en la justicia, puede haber vacantes de maestro, pero en política no puede haber ninguno. O estás tú, o hay otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reivindicar que vengan los mejores. Pues entonces mete el bisturí. Bueno, pero yo no digo el bisturí. Vamos a ver, Jorge. Si mañana yo soy un cafre y viene otro, ¿mejor estará el mejor? ¿Seguro? ¿Qué hay que hacer? Decir, de verdad, que merece la pena dedicarse a esto, de verdad. No como profesión, sino como actividad. Merece la pena. Pero claro, si nosotros estamos diciendo que todos los políticos son corruptos, que no es verdad. Que hay corrupción, sí, pero no todos son corruptos. Si vamos diciendo, la gente joven dirá... Adelanto a Polonia y a algún país más del antiguo... Todavía llegamos al primero. No, es que... Pero no, pero estamos muy acercándonos... No, yo creo, de verdad, si analizado fríamente, tiene un nivel de corrupción alto, estaría bueno decir que no, pero que tampoco son... Yo no he visto tantos rateros por metro cuadrado, Antonio, pero nada que te lo diga. Sí, tú tienes esa sensación, pero yo creo que no... Sí, hola, buenas noches. Mire, buenas noches. Muy buenas noches. Mire, creo que para hablar con el caballero, antes que nada, felicidad por el programa. Muchísimas gracias a usted, hombre. Y antes que nada, decirle a... Aquí al control del Partido Popular, antes que nada, me respeto. Pero de esta forma le voy a decir que... Que desgraciadamente es que está en un partido que... Debería estar pidiendo perdón a todos los españoles. Primeramente por la gente que se ha suicidado por los desahucios. Por aquellas personas también que... Que han estado enfermas y por los recortes sanitarios han muerto. Por los recortes también en educación. Por aquellas personas que no pueden entrar en la universidad. Por aquellas personas que no pueden llevar un juicio por las cuotas. El Partido Popular debería ponerse... Perdón, a todos los españoles. Y debería... Yo, a largo... Lo respeto, ¿verdad? Es uno de los pocos... De los pocos políticos... Que antes de las elecciones... Uno lo ve por la calle y lo saluda... Y él saluda. Pero hay otros que no. Hay otros que cuando saludan... Cuando se acercan las elecciones... Para pedir el voto... Después ya, por aquí. Caballero, muchas gracias. Yo le pido perdón... Por los pocos pasos que le doy... Pero es que tenemos una sola línea. Muy amable. Muchas gracias. Y digo, Antonio, que te lo digo... Te estás comiendo el marrón... La gente llama y a ti te apreces. Bueno, yo no tengo ningún reparo... Yo estoy encantado aquí, ¿eh? El Partido Popular tendría que pedir perdón por muchas cosas. Vamos a ver... Yo no tengo ningún anillo en las manos... Y no tengo ningún reparo en pedir perdón... A quien sea, cuando haya que pedirlo. Sin lugar a duda. Es más... Yo asumo... Una serie de errores... Diciendo que pido disculpas. Porque nos hemos equivocado. Pero no hemos sido negligentes. Pido disculpas. Si la actividad nuestra crea un mal que no es justificable. Lo digo con humildad. Pero dicho eso... Al hacer el señor... Que me ha dicho... Al final ha dicho que soy una persona... Yo soy una persona normal. El señor ha dicho lo de la sanidad. No confundamos la gestión sanitaria con la sanidad española. Son dos cosas distintas. La gestión es una cosa. Y debo decirle que la sanidad española... Y la canaria, gobierne quien gobierne... La sanidad es muy buena. ¿Que hay lista de espera? Sí, pero es muy buena. ¿Que hay? Sí, pero es muy buena. No confundamos la gestión. Porque si no, vamos a confundir. Tenemos la quinta sanidad mejor del mundo. Cuarta, quinta. Mejor del mundo. Gobierne quien gobierne. ¿Gracias a qué? A que tenemos los mejores profesionales que hay. De los mejores. Digo desde el portero, el auxiliar, el anestesista, el médico y el telefonista. No es cuestión de médicos. Es cuestión de un colectivo impresionante. Yo ayer estuve en Madrid. Por cierto, porque para venir aquí me ha costado porque suspendieron el vuelo esta mañana sin avisar a la cita de la mañana. Y tuve que venir por las palmas. Cosa que después si quieres hablamos. Sí, sí, sí. Y fuimos, ayer se celebró en el Ministerio de Sanidad los 25 años de trasplante de España. La ONT. Le voy a dar un dato. Pública. La mejor organización del mundo. Del mundo. Con los mejores resultados del mundo. ¿Quién la hace? La hace la sanidad pública con las personas que están trabajando hoy, con los hospitales que están trabajando hoy y que tienen lista de espera. Pero no hay que negar una cosa con la otra. Y yo le contesto al señor que es así. Es la realidad. Dice la universidad. La universidad, aquí lo conocemos bien algunos de aquí, tiene un problema. Que es que tenemos una inversión del PIB por encima de la media, otra. Pero los resultados en Shanghái, quien lo mide, son nefastos. Luego estamos haciéndolo mal. Pero esto no es un problema de partido. Estamos haciéndolo mal. No estamos rentabilizando lo que tiene que hacer la universidad. Que es crear hombres y mujeres libres y crear hombres y mujeres empleables. Y no lo está consiguiendo. Antonio, estando de acuerdo contigo, tenemos una sanidad espectacular en cuanto a profesionales. ¿Qué opinión te merece? Es que vi lo del Parlamento el otro día. La consejera de Sanidad me pareció vergonzoso. La respuesta a una miembro del PP. ¿Qué opinión te merece? No se tiene que haber una investigación cuando una persona muere estas 72 horas en un pasillo. Sí, mire, te voy a contar esa... Me alegro que me hagas esa pregunta. Sí, pero acuérdate... Me ha contestado su posición. Me ha dejado igual de confuso. No importa. Lleva muchos años confundiéndome. No, yo no importa. Yo creo que de todas maneras... Estoy como digno. Yo creo que no es problema que seamos mayores tú y yo. Sino es que... Un poquito mayor. De la que te dé, no te voy a convencer. Con lo cual, de la que te dé, te conozco hace tiempo, no te voy a convencer. Mira, hace escasamente un mes ha muerto mi hermano el mayor. Mi hermano el mayor se ha muerto. Somos seis hermanos. Tenía 80 años. Como todos, pues nos adorábamos. Estaba un poco mayor. Y estuvo en urgencia de mi hospital cinco días. En el hospital cinco somos... Cinco. Mi mujer y tres hermanos míos somos jefes de servicio en el hospital. Mi hijo jefe es médico en el hospital. Cinco días. Y no hubo ningún motivo porque de esos cinco días allí, haya tenido ningún problema mi hermano después. Ninguno. Achacable. Ninguno. Es verdad. Y lo que tengo que dar es gracias. Me parece inhumano. Lo que tengo que dar es gracias al personal de urgencia que hicieron posible tratar a mi hermano, como a todos, todo lo que pudieron. Pero no relacionemos una cosa con otra. Esa señora que ocurrió el otro día. Es bueno que esté tres días un enfermo, un ciudadano. Que no me les abriese una investigación. Espera, no, sí, pero es bueno que esté tres días. No. Pero no saquemos... El silogismo no es. Como tuvo tres días, se operó y se murió. Eso no es así. Yo no digo eso. Bien. Yo no juego con eso. No, ya sé que no. Además, tú eres un consumidor de sanidad. Es correctísimo. Porque te conozco de algunas cosas. Y yo digo, no relaciona. La gestión de las urgencias es nefasta. Y hay que decirlo así. Pero no, por favor, para reforzar ese argumento, intentemos extrapolar que porque estuvo en urgencia se murió, como han hecho muchos medios de comunicación. Y eso es injusto. Es inhumano estar tres días en una camilla o en una cama en urgencia. Si no es inhumano es muy duro. Si no es inhumano es muy duro. Pero esas consecuencias de estar ahí no tienen que ver con el resultado final. De algunos casos posiblemente sí. Pero no son estos casos. Y tenemos que ser muy serios. Lo digo de verdad. Mira que lo tengo yo muy fácil. A la leña. Yo nunca haré política con la sanidad. Nunca. Haré política sanitaria. Y ese sentido. ¿Hay que abrir la mitigación? Claro que hay que abrir. ¿Te lo viste ayer el espectáculo en el Parlamento? Sí, yo no lo vi. No lo vi directo porque estaba en Madrid y no lo vi. No lo he leído. Y aquella le sale con un papel escrito y no le contesta. Pues dice, los protocolos que alguien que necesita una operación de cadera no puede estar, tiene que ser operada antes de las 48 horas. No, pero le voy a contar. Vamos a contestar a la... Sí, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame usted, caballero. Sí, solamente quería felicitarlo por el programa, señor Vargas. Muchas gracias. Me gustaría hacerle dos preguntas al señor Larcón. Muy bien, encantado. Decirle que los políticos, cuando van y se representan para defender los intereses del pueblo, espero que todos los políticos vayan a defender los intereses del pueblo, no para defenderse sus intereses personales. Yo sé que el señor Larcón es un gran médico y también político. Esa es una de mis preguntas. Y la otra pregunta me gustaría decir que he visto últimamente que, por lo visto, están en contra de las proporciones petroleras para ver si hay petróleo aquí en Canarias. Y la pregunta quería decirle a todos ustedes que están ahí. A ver si Marruecos busca petróleo. ¿Eso le afectará a Canarias o no le afectará a Canarias las proporciones de Marruecos si no las hace Canarias? Muy bien, caballero. Me gustaría decir eso. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. Y no pierda la costumbre. Me quedo con esto y contesto inmediatamente. El anterior, claro que se actúa con protocolo. Ese día había cinco facturas de cadera en urgencia. ¿Y cómo se operan una detrás de la otra? No a la vez. ¿Y qué ha ocurrido? Ocurre lo que ocurre. ¿Hay un problema importante del resultado final del paciente por esto? No. Eso ocurre de forma normal. ¿Es bueno que urgencia está así? No. Y hay que arreglarlo. Y tiene solución. Siempre te oído decir que es una cuestión de gestión, lo de la urgencia. La urgencia es que hay que hacer un plan de urgencia. La gente lo entiende total. Vamos a ver. Crear un plan de urgencia es de coste cero. ¿Qué es? Poner sobre una mesa todos los recursos públicos y concertados que tengamos en Canarias. En Tenerife. Vamos a hablar de Tenerife. Se ponen en una mesa. Pero no cuando hay un incendio. No, no. En la normalidad. Hay tantos ambulatorios, tantos hospitales de tercer nivel, tantos CAE, tanta medicina concertada. Esas tienen que absorber las urgencias que hayan. No improvisando. Y se dice, del puerto de la Cruz, el que tenga esto, digo, la isla baja, el que tenga una fractura, un ejemplo, una fractura de cadera, tiene que hacer esto, esto y esto. Y después hay que reducir en el plan de urgencia todos los sociosanitarios y el transporte. Yo he dicho algo incorrecto. Eso lo entiende todo el mundo. Si colocamos eso y lo organizamos, para que funcione en emergencia tiene que funcionar en la normalidad. Y poniendo los planes, se arregla. Pues no se ha hecho el plan. Eso es lo que hay. ¿Se arregla siempre la urgencia? No. Porque la urgencia tiene demanda ilimitada. Pero, por ejemplo, esta señora fue derivada de una clínica concertada. Esa señora era una señora que tenía una patología de base muy seria. Lo conozco muy bien porque además me llamaron a mí. Me llamaron a mí por otras circunstancias. Tiene una patología de mi servicio, de mi especialidad, importante. Tiene una patología torácica importante y además se cae en el baño clásico o en el baño en su casa. Clásica, no es muy mayor, 72 años. Clásica fractura de cadera a partir de los 70. Que, por cierto, se puede prevenir tomando medidas sencillas, quitándolo de los baños. No ponen alfombra, evitar esas decoraciones ridículas. Sitios donde apoyen porque la fractura de cadera engendra una gran mortalidad. ¿Y qué ha ocurrido con esta señora? Pues esta señora se operó con una fractura de cadera. Estaba en urgencia, urgencia colapsada. Eso pone a uno de mal estilo, pone incómodo. Y en un momento determinado el traumatólogo se iba a operar. Habían seis, se iba a operar esa noche y se operó al día siguiente por la mañana. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que tenía una complicación. Por cierto, que está en su diudice. No sé si es su diudice, pero está en un periodo de investigación. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido una complicación que ocurre en el 0,1% de todos los enfermos de cadera que se operan en el país con un protocolo consensuado. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Es bueno que ocurra? No, pero eso es lo que ha ocurrido. Vamos con el oyente. Sí, hola, buenas noches. Oiga, buenas noches. Muy buenas noches. Felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Y felicidades porque creo que es un lujo tener ahí a una eminencia como el doctor Alarcón. Bueno, hace un momento llamó a una señora tratando a todos los populares de ladrones. En una casa puede haber un hijo ladrón, pero los padres son formales. Y el doctor Alarcón para mí, aparte de una eminencia europea como cirujano, es una gran persona. ¿Me entiendes ustedes? Un hombre humano, yo tuve la suerte que me trató casi terminando la carrera en el hospital. Y quiero decirle que una vez se lo dije por teléfono, que creo que la política le resta categoría. Estamos de acuerdo, ya somos dos los que se lo hemos dicho. Demasiada categoría, demasiada categoría para meterse en política. El doctor Alarcón podía estar súper millonario, haciendo trasplantes y dedicándose a lo de él. Pero que sepa que es un lujo tenerlo ahí, aunque haya personas que le falten el respeto, que me duele porque es una persona a la que quiero mucho como profesional y como persona. Caballero. Le doy las gracias por recibirme en su programa. No, por Dios, a usted yo pedirle disculpas por el tiempo. Es un lujo tener ahí al doctor, don Antonio Alarcón. Muy bien, muchas gracias, caballero. Muy amable. Bueno, de lujo nada. Aquí el lujo nada. Yo se lo agradezco. Estas cosas son lo que une la vida. Hay gente que te quiere, coño. Yo creo que es verdad que sí. Mira, coincide conmigo. Yo creo que te sobra la política. Bueno, yo digo, y quiero insistir aquí en directo que no. Que esto no es un problema de lujo, es un problema de compromiso. Que aquí no hay categorías de que si eres muy bueno o muy malo. No, esto es un problema de compromiso voluntario sin esperar, sino la satisfacción. Por ejemplo, que yo he recibido hoy de una señor que no conozco, pero lo identifico. Ah, pues ahí pone. No, lo identifico, pero yo desde luego con esta vitamina que me ha dado él, que lo tengo que administrar muy modestamente porque nosotros lo que hacemos es colaborar con la salud. No salvamos vida. Esto es que salvamos vida, como uno se lo crea, se confunde. Nosotros colaboramos, somos gente normal, que aprendemos medicina, lo sabemos hacer. Y debo aclarar una cosa. Lo de multimillonario, no. Vamos a ver, yo soy un profesional hace muchos años. Mi mujer es profesional hace muchos años. En mi casa tenemos la suerte de ser profesionales todos y tenemos la capacidad de autoalimentarnos. Pero yo hago trasplante de páncreas, soy el jefe de grupo quirúrgico y no cobro. No cobro nada. Y yo llevo nueve, ocho años en excedencia. Dijo que podrías estar. Sí, no, 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 pero no los trasplantes, que son gratuitos. Son gratuitos, no son carísimos porque lo financia todo el mundo la solidaridad de este país, pero que yo no cobro. Y llevo ocho años en excedencia especial por ser senador. Como soy catedrático no puedo ser, no pueden elegirla. Antonio, a mí me gusta ser justo o tanto más. Tú con la política pierdes dinero, eso sí lo digo yo. Sí, pero encantado. Pero un huevo, perdón. Pero encantado. Patisal. No, pero que me parece bien. Pero que, por eso yo te digo que cuando veo, y encima viene alguna paneaguada, algún paneaguado de tu partido a cuestionarte conmigo. Y yo le digo, cállate, Bernegal. No, bueno, y no importa que te cuestiones. Normal. No, no, pero yo sé. Yo vine de bonanza. Sí, hola, buenas noches. Ya vamos, don Pedro. Ya le toca aquí a don Pedro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame usted, caballero. Antes que nada, muchas gracias por llamar. Sí, gracias por haberme atendido. No, por Dios. Bueno, mire, la gente confunde lo que es uno y lo que son los otros. Don Antonio Larcó es una eminencia como cirujano y un caballero. Es un hombre honesto, bueno y honrado. O sea, es que no confundan los unos con los otros, porque don Antonio Larcó es una gran persona y un gran cirujano. Entonces, es que no entiendo el por qué se le tira tanto a él como si él fuese el culpable. Y él en esto no tiene culpa ninguna. Él es lo que es. Y entonces, claro, la gente es que no confunda lo que son los unos y lo que son los otros. Y también me gustaría que hablaran también de los otros. Que hablaran de los otros también. A ver dónde empezó la corrupción. Usted sabe que hablamos de todo. Yo no recuerdo que le pregunten a Vera y a Barrio Nuevo y a Roldán dónde empezó la corrupción. Que yo me da lo mismo que sea de derecha que sea de izquierda. Pero la corrupción hay que castigarla. Estamos de acuerdo. Caballero, muchas gracias. Muy amable. Y les repito, perdonen el sonido y el poco tiempo que los puedo tener. Don Antonio, algo que hablaron una señora, yo fui también en cargo público y yo seguí trabajando. Claro. O sea, yo seguí trabajando en mi trabajo y después por el politiqueo tuve que urgentemente pedir excedencia. Y a los no sé cuántos meses, a la mitad del mandato, entonces ya me dediqué con exclusividad. Pero también, yo en mi empresa ganaba mucho más, por eso seguí trabajando, porque me creía capaz de hacer las dos cosas. Dicho eso, don Antonio, usted sabe perfectamente y conoce la isla. Estamos en una situación económica, vamos a olvidarnos todo esto. Nos interesa mirar para el futuro y a usted le gusta hablar del futuro. Yo lo escuché hace unos dos años. Bueno, me gustaría que usted, de una manera muy clara, volviese a explicar las tres cosas más importantes que usted haría si fuese presidente, como lo va a ser el presidente del Cabildo de Tenerife. Y bueno, también aprovecho para decirle que su partido que le eche una mano, porque en La Laguna hay un montón de gente del PP que la gente no sabe dónde están. Si te he visto no me acuerdo. O sea, nadie conoce los concejales del PP de La Laguna. Y si su partido no va a trabajar para ayudarle a usted, usted no podrá hacer nada en el Cabildo. Las tres cosas, hace dos años las explicó y las explicó tan claramente, porque a nosotros nos interesa sacar esta tierra adelante. Sin duda, yo creo que además, yo no suelo mirar para atrás. Y aunque los médicos tenemos que mirar para atrás para hacer una historia clínica, para saber lo que tiene, porque dice, no me pregunte este de atrás. No suelo mirar en política. Y yo debo decir una cosa, es que lo de trabajar, no trabajar. Yo debo agradecer, aprovechando esta oportunidad, a los ciudadanos, que me están permitiendo a mí, con sus votos, con su confianza, vivir un momento importantísimo de este país. Y yo se lo agradezco a eso y a mi partido. Y yo creo que eso es importante. Y lo quiero decir con sentimiento. En segundo lugar, yo soy una persona que en estos momentos me están permitiendo lo siguiente. Me están permitiendo que yo pueda operar, aunque no cobre. Me están permitiendo ir a representar a los ciudadanos al cabildo, que es una institución maravillosa. Y no cobro. Y me están permitiendo ir al Senado, que es una cámara que muchos quieren que desaparezca, que le cuesta a los españoles un euro veinte al año. Que yo estoy haciendo una labor, la que puedo, dedicado a temas genéricos sociales. Es una fortuna. Y que además después voy por la tarde y veo a algunos compañeros y enfermos. Pero quiero decir, yo soy un hombre que la sociedad me está dando muchísimo. Porque puedo hacer todo eso en una época de mi vida maduro, con cierta salud, en donde yo puedo pedir más. ¿Qué más satisfacción puede ser que yo haga hoy un trasplante, aunque no cobre de páncreas? Que esa es la cosa más bonita que yo he hecho en mi vida. Y después me vaya a un meeting. Yo le voy a decir una cosa. Los meetings mejores después de un trasplante. Porque voy entusiasmado. ¿Y qué haría yo? Nosotros tenemos que hablar del libro de los ciudadanos. No del libro de los políticos. Ni del libro de los periodistas. Y el libro de los ciudadanos hoy manda tres cosas. El paro. Es el tema crítico. ¿Cómo salimos del paro? Bueno, si yo tuviera una fórmula mágica, sería premio Nobel. Y no la tengo. Pero claramente apoyando a las pymes y a los autónomos. Que crean el 83% del paro. A la exclusión social hay que luchar mañana es tarde. Antonio, perdón, ahora sí dejo la respuesta que no me gusta tener. Le agradecemos ya que llamen para tenerlos esperados. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Dígame usted. Bueno, quisiera hablarle, hacer un par de preguntas a don Antonio. Adelante. Bueno, Antonio, soy Celestino que he estado en farmacia y en facturación del hospital. No sé si te acordarás de mí. Ahora que me lo está diciendo, sí. Porque hace ya 15 años que me jubilé. O sea, te voy a hablar del problema de las urgencias. Tú sabes que desde que se abrió el hospital universitario de Tenerife. Don Celestino, las preguntas, tenemos una línea solo. Las preguntas, por favor. Es que se han hecho cuatro reformas en las urgencias del hospital. Pero usted me está oyendo. Y ya antes de inaugurarse han quedado chicas. En el hospital de las Parmas tienen el doctor Negrín y tiene cuatro plantas cerradas. Don Celestino, a la pregunta, por favor, que tenemos una sola línea. ¿Qué ansa? Don Celestino, usted me oye. Sí, sí, yo te oigo. Por favor, a la pregunta porque tenemos una sola línea. Y no, esto no es para poner los criterios. Es para si usted le tiene que hacer alguna pregunta al señor Alarcó. Después abrimos los teléfonos y expone usted los criterios. Todo el mundo en Tenerife estamos protestando de las urgencias de luz. Y hay que aclarar un poco. O sea, que las urgencias de luz se han cambiado cuatro veces de sitio. Desde que se inauguró. Y entonces, cuando se inaugura, ya la urgencia es corta. ¿Cuál es la pregunta, don Celestino? Esa, que la urgencia cuando se inaugura ya es corta. Se queda sin sitio. Muy bien, muchas gracias, don Celestino. Bueno, yo, no olvidame después de mi compañero. El problema de la urgencia no se resuelve con más espacio. Se resuelve con organización. Es ilimitado. Tú mañana abres un hospital entero para urgencia y se llena toda. De cada 100 ciudadanos que van a urgencia de un hospital, solamente ingresan 12. No necesitan. Con lo cual, lo que hay que hacer es planificar bien. No es cuestión de edificios. Es cuestión de planificar. En ese sentido tiene razón él. Y después, centralizarlo en el Hospital Universitario de Canarias, que es mi casa, que llevo 39 años en él. Y toda mi familia. Decir que la urgencia del Hospital Universitario de Canarias está mal y extrapolarlo, yo creo que es un error impresentable. Por cierto, que está quemando a mucha gente porque nos duele como si fuera a nosotros. Nos duele mucho las críticas indiscriminadas donde relacionan a los sanitarios, que no todos somos buenos, ni mucho menos, con el tema del problema de la urgencia, que no tiene nada que ver. Y el tercer problema, el problema paro, el tema de la exclusión social, es un tema al cual he dedicado mucho tiempo y voy a seguir, que es esa cantidad de personas que están, independientemente de su condición, que se meten en un bucle social y los excluye y nunca más entra. Que suelen ser mayoritariamente mujeres y jóvenes. Y después, el tema... ¿Y la agricultura? La agricultura, sí, pero el sector primario es ilimitado. Pero es el 5% del producto interior bruto. ¿Qué hay que hacer? Desarrollarlo más. ¿Cómo se desarrolla? Produciendo más. Pero, ¿cómo? No con las bodegas insulares. No con las bodegas insulares. Y después hay un fenómeno gravísimo que es la desnutrición infantil. Que no es demagogía. Que no es decir por decirlo. No es posible que en momentos donde hay un sector opulente, que lo hay, porque hay opulencia en ciertos sectores, porque lo hay, porque lo trabajan, haya 120.000 niños en Canarias que no pueden desayunar como desayuna normalmente un niño, ni almorzar como almuerza un niño, ni merendar como almuerza un niño. Y esas tres cosas a las que dedicaría yo al máximo esfuerzo. De hecho, lo estoy intentando hacer, aunque aquí estoy en la oposición. Roberto. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Vamos a ver. Ha dicho usted una cosa que yo le doy absolutamente toda la razón. Es decir, probablemente, uno de los graves problemas de España en estos momentos sea el paro. Y efectivamente, le doy la razón en que la solución al paro está a través de las pymes y está a través de los autónomos. Efectivamente, son los que crean trabajo. ¿Sabe usted en estos momentos a la presión fiscal que están sometidas las pymes? ¿Sabe usted a la presión fiscal que están sometidos los autónomos, la falta de ayudas? ¿Sabe usted que la concentración bancaria está monopolizando de alguna manera los créditos? ¿Que los bancos están haciendo lo que les da la gana? ¿Están abusando de mala manera del ciudadano español? ¿Y usted sabe que a partir de eso eso ha llegado con unas medidas que, cuidado, yo no voy a negar que quizás se tuvieron que haber tomado? Pero se tenían que haber tomado, digamos, en un proceso en el que la implantación de esas medidas de cara al ciudadano hubiera sido el último paso. Primero, adelgazamiento de la administración... Robertito, la pregunta, si te manda el discurso... No, es que preguntar es una cosa, pues si no, si responde y contesta... ¿Cómo cree usted que se puede crear empleo a través de las pymes y de los autónomos con todas esas consecuencias a través de la presión de impuestos a dos? Yo le voy a contestar muy sencillo. Hoy tenemos una buena noticia. Hoy hay casi 200.000 parados menos en este país. No me lo creo. No, no, es que te voy a demostrar después que mienten. Mienten. Bueno, yo no... Porque aquí no somos... Bueno, disculpa, disculpa. Bueno, esto es un organismo que no es político. Son técnicos. Disculpa. Hoy hay una buena noticia que hay casi 200.000 españoles que han salido de algo terrible como es querer trabajar y no poder. Y hay una afiliación en la sociedad social que ha aumentado de forma clara. Canarias no. En Canarias, tristemente, hay 5.000 parados más. Y eso, ¿qué hay que hacer con las pymes? Lo que se está haciendo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con ese diagnóstico. Vamos a ver. En estos momentos, en la reforma fiscal que se aprueba, acabará aprobándose muy pronto, y en estos presupuestos, si hay algo que está estudiado de rebaja, es las pymes. Le voy a dar un dato. En estos momentos hay 40.000 millones de euros finalistas. Por medio del ICO. Al 1% para las pymes y para los autónomos. En estos momentos hay bonificaciones fiscales para todas las pymes en impuestos de sociedades. Yo creo que... Ahora dice. Y relacionaste, ya que el juegador de Alquibir pasaba por Sevilla, verdad. Vamos a quedarnos en Sevilla con la llamada y después le contestan en Sevilla. Y ahora vamos a contar cuántas... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Le llamo de los Realejos. Mi pregunta es para don Antonio Alarcón. Para decirle qué piensas de los sueldos de los alcaldes que su partido ha propuesto. y le quiero preguntar también que si tiene que ser un alcalde o puede presentarse también a la diputación o al gobierno para cobrar doble sueldo. Y luego a mi alcalde de los Realejos lo vi el otro día un poco agobiado porque decía que tenía mucho trabajo y era imposible. Entonces mi pregunta es ¿pueden ir a dos puestos? ¿A la alcaldía o al Parlamento Canario o al cabildo? Muchas gracias y buenas noches. A usted, muchas gracias y buenas noches. Buenas preguntas. Termina con... Con lo cual la reforma precisamente fiscal actual está enfocada mayoritariamente a la innovación a la parte social y a la familia como sabe el tema familiar como núcleo y las ayudas a la familia por fin aumenta de forma clara y siendo sumable todas las ayudas a la familia tercer sigo familia numerosa disminución etcétera y a las pymes a las pymes con una bonificación importantísima casi del 20% fiscalmente con esta nueva reforma luego está por ahí va por ahí ¿qué hay que hacer? Ir a buscar el crédito hay verdad que algunas entidades bancarias yo de luego no voy a a satanizar a los bancos a los bancos hay unos buenos y unos malos y unos comprometidos y unos no y unos más y menos pero no hay ningún banco que se puede llamar que sea bueno que no tenga cuenta de resultados positivas responsabilidad social cooperativa si no la tiene es un mal banco y el mercado se encarga de él y yo creo que eso va a mejorar de forma ostensible el 83% del trabajo las crean las pymes y los autónomos cualquier cosa que no haga mejorar eso no habrá trabajo porque las multinacionales y las grandes empresas que son respetables muchas de ellas no crean sino el resto del empleo el mayoritario la mayoritaria es un señor que se levanta a las 6 de la mañana sale de su casa abre una una corredera de una puerta corredera y entran en la panadería tres personas ese es el pyme un señor que tiene un estanquito que abre o una peluquería y que entran tres empleados ese es el empleo mayoritariamente y eso hay que favorecerlo sin duda y por esa vía va por cierto el que lleva las pymes europeas es un español un español un hombre fuera de serie tiene 52 millones de pymes en estos momentos un español pero no por ser español está ahí sino porque es muy bueno elegido a nivel europeo ese señor en estos momentos está a disposición tiene ¿cómo se llama? Calleja un hombre un hombre maravilloso un hombre de Madrid nosotros hemos estado visitándolo varias veces en estos momentos hay 400 mil millones de euros a 10 años vista son mucho dinero para toda Europa para las pymes ahora no te olvides del no y el señor dijo bueno yo mando habla de los ralejos yo los ralejos conozco muy bien al alcalde si ya que habla de los ralejos entre otras cosas es la mayoría absoluta de su pueblo que le votó a los ciudadanos eso no da ni quita la verdad porque la verdad no es democrática si habían ir a dos cargos también no pero ya no lo voy a contestar a mi me gustaría aclarar la verdad no es democrática en democracia lo único que se gana es la legitimidad que ya está bien y hay gente que cree que porque tenga votos tiene la verdad no no tiene la legitimidad de actuación nada más y nada menos la verdad coincidirá o no eso es por un lado segundo con lo cual Manolo Domínguez que es amigo mío aparte es mi jefe mi jefe no por ser jefe lo voy a tener pleitesía yo no creo en el servilismo sino en la lealtad es mi jefe porque es presidente insular lo ha elegido la mayoría absoluta de los ralejos y eso merece un respeto por los alumnos iba a decir los alumnos porque estoy metido mucho en esto de los alumnos sino por los ciudadanos y con respecto a los doble cargos vamos a ver el problema de los doble cargos ni de uno no es sino ser efectivo porque hay gente que tiene uno y es como si no tuviera ninguno porque no sirve no es un problema de uno segundo es un problema de sueldo las dos cargos no significa dos sueldos significa un doble compromiso que puede ser bueno para los ciudadanos y le voy a poner un ejemplo de doble compromiso no de doble sueldo el tema es el sueldo quiero decir no es cuestión de tener dos concejal de no sé qué si tiene no no cabildo el cabildo los cabildos institución maravillosa que por cierto voy a hablar en Murcia el sábado si Dios quiere de cabildos allí que por cierto ir a Murcia desde Tenerife es como ir a Nueva York y volver bueno ¿qué le ocurre? cabildos tienen una circunscripción insular ¿qué le ocurre al senador? al senado o senadora circunscripción insular ¿qué va? un sueldo un sueldo no sumable un sueldo por cierto digno un sueldo que es mejor un consejero o presidente del cabildo que tenga un sueldo y que a la vez sea senador o no pues yo le voy a responder es mucho más útil para el ciudadano tiene mucha más información con un mismo sueldo poder estar en esa circunscripción en Madrid y aquí ahora es verdad eso es un esfuerzo físico importante porque el que se crea que ir a Madrid y volver en avión es algo muy cómodo bueno yo te lo regalo yo vuelo mucho pero no es nada cómodo Antonio yo tres cosas antes de irnos a publicidad primero una buena noticia recuerdo estar ingresado cuando se construía la parte nueva del hospital que después no he ido sino cosas malas y he tenido que visitarla por motivo de novenar el caso dos veces estas últimas semanas y me parece una modernidad tremenda el servicio es espectacular y la puntualidad casi germana por lo tanto desde aquí felicidades porque unas instalaciones espectaculares un personal exquisito y una puntualidad para hacer sanidad pública espectacular y ahora Antonio es verdad la democracia es legítima pero no es legítima para mentir y aquí no somos no tenemos equipo de investigación y el gobierno y los partidos nos mienten estamos saliendo de la crisis mentira estamos a punto hemos estado a punto de entrar en recesión otra vez el paro que pasa ya lo dice donde tenías un empleado lo echas y contratas dos por menos valor del que tenía trabajo basura la crisis es brutal Antonio y algo falla en política por eso te digo que no te veo cuando Manolo Domínguez es tu jefe no 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 yo creo que por eso no fallaría la política yo creo que Manolo Domínguez es un hombre joven y yo que soy ya un poquito tengo mis añitos las dos pulseras ayudo mucho profundamente a la gente joven que eres un hombre con futuro y comprometido y con respecto claramente pero claramente y yo y las personas como yo tienen que aceptar los jefes que tengan que tener los que elijan los que elijan los partidos o los que elijan los ciudadanos estaría bueno que no el que se crea que vale mucho más porque tenga dos títulos o cuatro títulos no sé qué tiene que irse de la política o está confundido y el que crea y el que crea que porque tenga votos si no valía vale mucho se confunde también y el que crea yo digo que da la legitimidad no no legitima sino da la legitimidad de actuación que no está mal que no está mal ahora también digo decir que no te da la razón te da la la legitimidad de actuación pero no la razón y no hay que confundirlo nunca yo creo que eso va por ahí y es importante tenerlo claro es importante tenerlo claro yo tengo claro que el empleo genera empleo si es verdad eso es cierto es verdad pero también es verdad que el empleo digno con un salario digno es el que puede generar empleo un contrato de dos horas trabajando 18 y cobrando 300 euros no lo genera te voy a contestar una costilla sola y esto lo ha generado la reforma laboral que todos sabemos porque es así y nos encontramos con millones de jóvenes muchísimos jóvenes que tienen trabajo que cotizan a la seguridad social dos horas trabajan siete y no cobran nada o una miseria eso no está bien creo que debería de cambiarse de nuevo ya es tarde porque ahí viene la campaña electoral ¿por qué nos empeñamos en que lo que tú hablas que si las pymes que los autónomos que estoy de acuerdo que mis autónomos necesitan 1300 euros antes de abrir la puerta el día uno y está solo mi hermana lo son y están hasta aquí terminan trabajando cinco meses al año para el gobierno y el resto para mantener la casa es la pura realidad hoy en día para que tú tengas salida y yo para pagar impuestos para que tengan salida y educación entonces yo me planteo ¿cómo es posible que tanto que queremos emplear tanto que dice tu gobierno que va y que es el gobierno mío porque está elegido y es legítima y quiere emplear y luego te encuentras con el desasosiego de que la pregariedad laboral es la que el que encuentra empleo lo encuentra en malas condiciones yo te voy a contestar te voy a contestar eso vamos a ver no confundamos lo precario con trabajo temporal precario es una discriminación y trabajo temporal ha existido hace 50 años vamos a ver de los 200.000 casi españoles que han conseguido trabajar han pasado 150.000 a tener trabajo todo 8 horas primer punto segundo yo fui a Inlaterra la primera vez en mi vida a trabajar cuando acabé primero de medicina porque yo soy el quinto de seis hermanos a trabajar y todo el mundo y sigue habiendo hay 22 millones de ingleses que trabajan dos horas no es precario es temporal precario significa que las dos horas son malas no y hay gente que dice eso y lo hace normal eso es bueno yo no digo que sea obligatorio pero que haya posibilidad de trabajar temporalmente dos horas cuatro o seis lo que pacten eso no significa precario no significa precario significa que es trabajo de una manera temporal clara corta y es así y eso cuál es el problema que por ese trabajo los niños no desayunan como deben no la familia que tiene un contrato de cuatro horas los niños no desayunan porque están en paro entre otras cosas en paro y este paro habría que analizar muy fríamente porque lo tenemos porque no es que no quiero mirar para atrás no yo tampoco y como no voy a mirar para atrás no voy a mirar y ahora lo que estamos haciendo es intentando entre todos sobre todo todos los ciudadanos de toda la ideología apretarnos el cinturón para que un país que no era viable no era viable hace tres años los españoles de todas las ideologías apretando el cinturón con ayuda de reformas del gobierno que podrán gustar o no pero aceptadas por todo el mundo ya es viable ya es sostenible y ahora estamos sin tirar sin sacar el cuello mucho respirando y creciendo este año va a ser casi el 2% y creando empleo con ese 2% gracias a la reforma laboral y eso es suficiente no pero para poder seguir creciendo hay que pasar por ahí porque la frase que tú has dicho que empleo crea más empleo está creándose más empleo de forma porque se está creando yo te cito porque nos tenemos que ir yo te cito a ti para otro programa porque el tuyo como una hora no da encantado pero no de cuatro horas y si quiero decir una cosa yo no soy lo reconozco no soy imparcial con Antonio Largo soy imparcial pero lo aprecio mucho y no le deseo a mí me daría una alegría tremenda que un día me diga ahora le dejé la política pero no se lo deseo porque sé que le encanta le encanta le encanta y es un hombre que no para pero bueno Antonio que yo te deseo muchísima suerte igual te citamos ya porque se nos queda un montón de cosas en el pintero encantadísimo yo por mí encantado para mí un ludo porque como ves da muchos juegos la gente está muy interesada y de aquí pues darte las gracias y ofrecerte esta que es tu casa muchas gracias y mi amable y ahora nos quedan a ustedes decirles que nos vamos a publicar un ratito y nos queda la segunda parte donde vamos a dar leña a diestro y siniestro o sea que tranquilo que hoy no vamos a abrir los teléfonos pues esa parte la vamos a aprovechar para dar leña incluido a mí no hay ningún problema no a mí particularmente si te la tuviera que dar te la daba aunque sería bueno que no yo a la gente a la gente a la gente que tiene una humanidad tremenda que tiene sentido la amistad y que es honrada jamás le daré leña jamás le habré dado alguno sin querer pero sabiéndolo nunca a los golfos hasta matarlo eso es mucha verdad vas callando como una cucaracha volvemos enseguida gracias por no 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 Te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Maravilloso, es gracias a ti Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz